Hola amigos de Calinforma, hoy vamos a grabar este video para todas aquellas personas que les gusta y les fascina este mundo de los drones para las personas naturales que lo hacen a nivel deportivo o a nivel turístico y para las empresas y personas explotadoras explotadoras son todas las que perciben dinero por la operación de estos aparaticos tener en cuenta que las explotadoras pues tienen que ceñirse a unas normas que nos brinda la aeronáutica civil hoy estudiaremos la circular número 002 en la cual dice los requisitos generales de la aeronavegabilidad y operaciones para las RAPS esto salió el 27 de julio del 2015, son 34 páginas en total pero hoy trabajaremos la página 1, la página 9 y la página 10 entonces en la página 1 primero el propósito, dice la presente circular tiene como propósito ampliar la información e impartir instrucciones de cumplimiento en referencia a los requisitos de aeronavegabilidad y operaciones necesarias para obtener el permiso de acuerdo a lo establecido en el numeral 4.25.8.2 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia en lo relacionado con la realización de operaciones del sistema de aeronaves piloteadas a distancia RAPS diferentes a la de recreación y el deporte aplicabilidad, esta circular aplica a cualquier persona natural o jurídica u organización gubernamental civil interesada en efectuar operaciones en el espacio aéreo colombiano con aeronaves piloteadas a distancia RPA con fines diferentes a las de la recreación y el deporte entonces para que lo tengan presente pasamos a la página 9 en la cual es el 7.3 que tiene que ver con las limitaciones de las operaciones RAPS en Colombia hay varios puntos importantes, el primero es el A, vamos en orden volar sobre área congestionada de edificaciones o directamente sobre público o aglomeraciones de personas está totalmente prohibido volar nuestras aeronaves en conciertos, en partidos de fútbol, en parques en todos aquellos sitios donde haya aglomeración de personas por ende no se puede hacer, es más, no se puede volar dentro de la ciudad ahora lo vamos a ver en otro numeral no se puede volar donde haya aglomeración de personas para que lo tengan presente rápidamente vamos al literal B volar de modo que se pueda crear un riesgo para las personas o propiedades en la superficie particularmente cuando el viento fuerte o cualquier otro factor meteorológico así como desperfectos mecánicos del aparato, del equipo de control o falta de pericia del operador que puedan ocasionar o que se pierda control sobre el mismo o sea, si ustedes creen que el clima, si hay fuertes ráfagas de viento si ustedes creen que su aeronave no está en óptimas condiciones para volar es mejor que no lo hagan porque un error de estos nos puede llevar a tener un accidente grave entonces para evitar eso, no lo hagan verifiquen bien su aeronave, verifiquen bien cómo se encuentra el clima verifiquen dónde lo están haciendo para que su aeronave no vaya a perder el control y se pueda causar un accidente seguimos el C, aeronaves piloteadas a distancia con un peso máximo de despegue superior a 25 kilogramos eso quiere decir que aquí en Colombia la aeronáutica civil no permite ningún dron que pese más de 25 kilogramos para despegar o sea, no pueden construir en Colombia ningún dron que pese más de 25 kilos incluido el peso del dron y su carga entonces, para que lo tengan presente 25 kilogramos vamos a la D, aeronaves piloteadas a distancia que porten pesos útiles diferentes a los elementos que sean aprobados por la DCNA para el vuelo a ser realizado eso quiere decir que si compramos cualquiera de estos drones en este caso que tenemos el TELO, tenemos el Phantom 4 Pro V2, tenemos el SPAR no le podemos poner accesorios adicionales a los que ya traen originales ¿por qué? porque eso puede hacer que pierda la estabilidad del dron y sea inseguro para poder volar y por ende pues nos causa un accidente sigue, literal E volar desde un aeródromo o en sus proximidades dentro de un radio de 2.7 millas náuticas o 5 kilómetros a la redonda ojo con esto aeródromo o aeropuerto donde las aeronaves son tripuladas eso quiere decir que a 5 kilómetros de distancia 5 kilómetros es bastante 5 kilómetros de distancia de un aeródromo o de un aeropuerto no podemos volar eso lo hacen con el fin de que no vayan a haber accidentes que nuestros drones se lleguen a encontrar con un avión o con una aeronave que esté con tripulación entonces pendiente con el tema vienen estos dos puntos que creo que son los más importantes para ustedes F volar a una altura superior a 500 pies eso equivale a 152 metros aproximadamente sobre el terreno o sobre el agua ¿qué significa esto? que su drone, a partir de donde usted lo vaya a volar no puede pasar de 152 metros de altura escuchen bien 152 metros de altura así que todos aquellos que dicen que lo volé 200 metros, 300 metros que subí a 500 metros no se puede no se puede no se puede más de 152 metros para que lo tengan presente sigue la G volar de modo que se aleje más de 750 metros de distancia del operador o del lugar de su lanzamiento o despegue después de que usted eleve el drone de que sabe que no lo puede subir a más de 152 metros en línea recta no lo puede llevar a más de 750 metros 750 metros en el cual usted no vaya o no puede perder su aparato de vista o su drone de vista entonces 750 metros esos que dicen que lo lleve a un kilómetro a dos kilómetros a tres kilómetros que es que el MAVI viene para ocho kilómetros ellos pueden venir para ocho, nueve, diez kilómetros pero en Colombia solo se puede a 750 metros para que lo tengan presente volar al interior de una zona prohibida o restringida del espacio aéreo publicada por la UAEAC ellos normalmente en su página de la aeronáutica civil en caso de que haya un evento especial restringen el vuelo de las aeronaves en este caso los drones toca estar pendientes para no irnos para no ir a volar el espacio aéreo de uno de los sitios que ellos tengan restringidos en el momento el J y ya con esto terminamos este video para dejar para los otros para la próxima dice volar en las proximidades dentro de un radio de una milla náutica o 1.8 kilómetros aproximadamente a la redonda de cualquier lugar donde se encuentre el presidente el vicepresidente u otras autoridades nacionales extranjeras eso quiere decir no vayan a volar su drone a 1.8 kilómetros donde se encuentra el presidente de la república o el vicepresidente hay que tener en cuenta que ellos cargan unos aparaticos que se llaman antidrones entonces no se les haga caso a esas personas que son arriesgadas volando su drone que de un momento a otro se les caiga porque estos antidrones lo que hacen es interferir la frecuencia entre su control remoto y el drone y va a hacer que se caiga entonces ahí ya no hay nada que hacer porque estás incumpliendo la norma entonces los dejo y ya les subiré el segundo video estén muy pendientes muchachos muy pendientes para que no causemos accidentes con nuestras aeronaves que tanto nos gustan un abrazo para todos transmitió Mauricio Vidal para Calinforma amigos no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Youtube estamos como Calinforma no olviden suscribirse tocar la campanita y en Instagram y Facebook como Calinforma hasta la próxima ¡Gracias!